Entonces, lo que me han pedido a mí que les hable un poco es en este primer tema, porque van a tener que acostumbrarse, toda la tarde vamos a estar casi toda la tarde juntas, y yo voy a hablar ahora en este primer momento, pero tratando de que ustedes podamos tener un diálogo, podamos compartir y conversar sobre cuánto saben de, primero, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el cual yo trabajo, que comparte muchas de las acciones y estrategias que trabaja el MINSA, principalmente en este tema de lo que es el DIT y la atención a la primera infancia. Entonces, en este primer momento, en esta primera sesión, vamos a hablar de lo que es el desarrollo infantil temprano en el marco de lo que es la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, yo voy a hablar de este tema en este momento. Mil disculpas. Entonces, vamos a comenzar. Y quisiera un poco que me pudieran decir, si alguien pudiera, de repente, comentarme. Bueno, esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar un poco, primero, de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que es la PENIS, que nosotros trabajamos desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y vamos a hablar un poco del marco conceptual de esta política, ¿no? Cómo se plantea, por qué se plantea, cómo surge el diagnóstico del problema público al cual responde esta política, cuáles son sus enfoques transversales, y la política en sí, y cómo se vincula con el desarrollo infantil temprano, ¿no? Ese es un poco lo que me han pedido que haga en esta primera sesión. Y, bueno, yo quería comentarles un poquito acerca de cómo surge todo este proceso en el marco de la Política de Inclusión Social y en el marco de lo que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Al inicio, desde el 2013, que justamente se crea este ministerio, que es bastante joven, pues lo primero que se aprueba es la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que seguramente muchos de ustedes o ustedes conocerán, el que es lo que era la ENDIS o el Incluir para Crecer, ¿no? Era una estrategia que estaba enfocada básicamente en superar la pobreza y tenía varios, digamos, enfoques que estaban centrados en la población más vulnerable, ¿no? Luego, en el 2016, pues esta estrategia pasó a tener un rango de política nacional, ¿no? Y en el 2022 se aprobó finalmente la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social que recientemente, el año pasado, ha sido aprobada hasta el 2030, pero con algunos cambios que luego dentro de un rato vamos a poder ver, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles, no sé, ¿cuánto conocen ustedes del MIRIS? ¿Cuál es la percepción que tienen del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Si alguien ha escuchado del MIRIS y qué es lo que conoce del MIRIS, si es que podemos de repente compartir en este momento. ¿Alguien que se atreva, de los 220 que estamos, 221, 220, vamos bajando, vamos subiendo, pero de tantas personas, ¿alguien se atreverá a hablar? A ver, sin pelear, por favor, a la una, a las dos, a las tres. Si no, yo llamo. ¿Quieren que les llame para ver quiénes están conectados? A ver. Por ejemplo, Helen Escobar Herrera está en sala. Buenas tardes, ¿puedo participar? ¿Ya me dieron la opción? Hola, Maridel. Bueno, mientras Helen se prepara, sí, Maridel, te escuchamos. Con respecto al MIRIS, nos hace la consulta si hemos escuchado. Bueno, este ministerio me parece que es el de inclusión social. Entre tantos criterios, uno de ellos también comparte con nosotros, bueno, hablo de un establecimiento del MINSA, en la cual ellos, por ejemplo, para nosotros, han tenido acercamiento con nuestra DIRIS, porque son nuestros niños los que son atendidos, ¿no? Ellos reciben un bono de manera bimensual por aquel niño recién nacido y menor de un año que cumpla sus criterios, que tenga sus créditos completos de manera oportuna, que tenga su cartilla de vacunación, que tenga su suplementación y que tenga su descarte de anemia. Entonces, nosotros, como entidad sanitaria de los establecimientos, establecemos contacto con ellos porque ambos tenemos un objetivo, velar por esa niñez en pro, ellos específicamente, de la lucha contra la anemia, y también nosotros somos evaluados con esos indicadores, ¿no? Nos ayudan también bastante en el tema de que ellos buscan a estos niños, a estos niños en riesgo, para hacerles una visita y para poder tenerlos, hacerles un seguimiento para que sean beneficiarios de este bono. Entonces, ambas entidades trabajamos en ello. Y justo levantaba la mano con la ponente anterior porque nos hablaba acerca del DIT y efectivamente en el DIT nos dan para medir ciertos resultados, de los cuales algunas son netamente con el tema de salud, ¿no? Eso podría yo manifestar acerca del MIGUIS. Gracias. Muchas gracias, Maribel, muy clara tu apreciación. Y efectivamente, el programa Juntos es el programa que da una condicionalidad, digamos, a las familias, que es un monto de dinero para poder, bajo la corresponsabilidad que ellos tengan, llevar a los niños al establecimiento de salud, a que hagan sus controles, sus vacunas, su suplementación y otras prestaciones que son prioritarias, ¿no? Y que son estratégicas. Entonces, es la forma que el Ministerio ha encontrado a través de este programa, que es el programa Juntos, de atender a las familias que tienen menores de 5 años y gestantes, ¿no? Entonces, pero si bien es cierto el programa Juntos, ahora tiene un carácter universal, porque sí, felizmente, bueno, se ha ampliado, es una política que ahora se está ampliando, se piensa llegar a casi todos los hogares, si es posible, de la región, del país, pero principalmente en aquellos que tienen niños menores de 30 días y que tienen una característica, que es una vulnerabilidad, que en este caso es la situación de pobreza, ¿no? Todavía no estamos con una política universal, es decir, para todos, que nos caería bien, ¿no es cierto?, que nos ayuden, pero sí, el MIRIS justamente tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de la población, pero de aquella que se encuentra con ciertas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, la materia que va a trabajar el Ministerio, este Ministerio, es precisamente el desarrollo social, pero centrado o mirando principalmente la superación de la pobreza y promoviendo aquellos, digamos, aquellas estrategias, promoviendo alianzas y articulación para que la población que está en situación de exclusión social, pues pueda mejorar su estado, ¿no?, mejorar su situación. Entonces, de alguna manera tiene dentro de, digamos, de lo que es el forro grande de la constitución política del país, esta materia que es el trabajo en protección social de aquella población que está en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono, ¿no? Entonces, cuando hablamos de niños chiquititos, en este caso, como les comento, de la población de Juntos, estamos hablando de gestantes y de niños menores de 30 días, ¿no? Situación de vulnerabilidad que nos permite, digamos, atenderlos con este programa social y llevar a cabo este programa, ¿no? Entonces, tiene todo un tema de normatividad y, pues, la rectoría precisamente la tenemos en relación a lo que es el sistema, porque sí debería haber un sistema nacional de desarrollo e inclusión social. Existe en la norma el SINADIS, pero ahí todavía vamos yendo, digamos, en lo que es su implementación, ¿no? Y también el MIRIS es responsable de lo que es el Sistema Nacional de Focalización, que seguramente muchos de ustedes conocen y que tiene la ardua tarea de precisamente saber dónde está la población que se encuentra en situación de pobreza y o pobreza extrema, ¿no? Entonces, en ese sentido, este ministerio, pues, va a estar enfocado en aquella población que tiene mayor riesgo, mayor vulnerabilidad por este carácter que imprentan, que es el tema de la pobreza, y que todavía a nivel regional nos afecta, ¿no? Afecta tanto a nuestra región como a nuestro país y que por situaciones que, por ejemplo, hemos tenido con la pandemia, pues, se ha visto incrementado, ¿no? Entonces, esto es, digamos, solamente para empezar, para entrar ya a lo que es la política, que es lo que a nosotros como ministerio nos engloba, ¿no? Entonces, partiendo por el marco conceptual, este es un poco, digamos, el concepto de lo que es una política nacional, ¿no? Ese gorro grande o ese paraguas que nosotros siempre decimos que es aquello en lo cual enmarcamos todo lo que desde el ministerio hacemos. Y efectivamente, como nos ha comentado la compañera que ha participado, el programa Juntos es uno de los siete programas que maneja el ministerio y está bajo esta lógica de esta política, ¿no? Entonces, una política nacional precisamente es ese conjunto de acciones que están, digamos, determinadas para poder resolver un problema público, ¿no? Que sea de alcance nacional o que sea de alcance de un sector o que sea de varios sectores, ¿no? Y para ello nos vamos planteando un determinado tiempo. Yo les dije hasta cuándo estaba planteada la política de inclusión social. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? A ver. Nadie se acuerda. Ya vemos 234. A ver. La política de inclusión social está planteada hasta el 2030, ¿no? Entonces, como verán, en esta conceptualización, pues precisamente esto va determinando hasta cuándo vamos a ir teniendo esta política porque precisamente estos objetivos, los lineamientos y los contenidos que se tienen en estas políticas, pues van a tener que tener un seguimiento y una evaluación. O sea, vamos a tener que ir mirando cuánto vamos a avanzar, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, en el marco más general determina qué es una política nacional esto para lo que es el CEPLAN, ¿no? Que es el que ve todo el tema de planificación a nivel de nuestro país. Entonces, lo importante también acá es entender que ya en la lógica del Estado, ¿no es cierto?, todos los que trabajamos, digamos, en el Estado sabemos que estamos centrados ya en una, digamos, cadena que nos permite asegurar, digamos, la provisión de los servicios, pero para obtener determinados resultados en el ciudadano, ¿no? Entonces, la política va a ser ese escrito, ese conjunto, esa descripción de aquellos objetivos, de aquellas acciones, ¿no?, que se detallan para poder lograr eso, ¿no?, para poder lograr un cambio en el ciudadano principalmente. Entonces, eso es lo que se comparte como lo que sería el concepto de política nacional para entender un poco la lógica a qué estamos entrando, ¿no?, a la política nacional de desarrollo e inclusión social. Entonces, lo siguiente va a ser compartir un poco los conceptos de inclusión social. que entendemos por inclusión social en el MIRIS, dice la incorporación social, económica, política, cultural a la comunidad nacional de grupos sociales excluidos y vulnerables, con plenos derechos y acceso a mercados, para lo cual el Estado, en un esfuerzo adicional a sus sistemas permanentes, cuenta con intervenciones, ¿no?, que principalmente se orientan a preservar el capital humano, evitar el deterioro de este capital humano, desarrollar las capacidades de la población y aprovechar las oportunidades económicas para poder incluirlos económicamente también. Estas intervenciones son de carácter multisectorial e intergubernamental. No se puede hacer inclusión social solos. El Ministerio de Inclusión Social, justamente por eso, tiene una naturaleza y es netamente articulador. Y todo lo que hacemos, como lo ha mencionado la compañera, lo hacemos coordinando con otros sectores, no solamente con salud, sino con educación. Y van a ver con cuántos ministerios esta política logra articularse y alinearse, ¿no? E intergubernamental, trabajamos a nivel, nosotros venimos del nivel nacional, pero trabajamos en estrecha colaboración con el nivel regional, con el gobierno regional y con los gobiernos locales. Nuestro trabajo llega al nivel de los municipios para ver cómo se están implementando precisamente los servicios, las estrategias que ayuden a eliminar y a aminorar la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la vulnerabilidad y los riesgos, ¿no? Así como también mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Esto en el marco de la ley 29.792 de la Ley Orgánica de Funciones del MIRIS, ¿no? Entonces, para nosotros la exclusión social son precisamente todas esas barreras o limitaciones que pueden ser estructurales, ¿no? Complejas y sistémicas que pueden no solamente estar en un sector, sino pueden coger varios sectores, pueden cruzar por varias esferas de la vida de las personas también, ¿no? Y que limitan la participación e integración plena de las personas o de la sociedad en todo el ciclo de su vida, ¿no? Estamos hablando desde que el niño nace y pasa por el proceso de gestación hasta que la persona fallece. Entonces, hasta el adulto mayor, ¿no? Entonces, ahí tenemos también lo que es el concepto de lo que son las barreras, entendiéndose estas como todas las limitaciones que dificultan e impiden el acceso a las personas, precisamente esos bienes y servicios para acceder al adecuado ejercicio de sus derechos, ¿no es cierto? Puede ser porque no estén disponibles, por ejemplo, población que esté muy, que viva muy lejos y que demore demasiado tiempo en llegar a la costa de salud para recibir una atención o que los niños tengan que caminar muchas horas para ir a un centro educativo, ¿no es cierto? Entonces, son barreras que tienen que ver con la falta, el acceso geográfico o que de repente no responden al contexto sociocultural. No es lo mismo estar en Cusco que estar en el Braen, en Quimbiri, Pichari, en Villa Virgen, ¿no? o que también pueda pasar porque el servicio no tenga calidad, ¿no? Entonces, ese tipo de limitaciones pueden hacer que, por ejemplo, las personas no vayan al centro de salud porque ha llegado una persona que no tenga calidad de trato, ¿no? Entonces, empiezan, dejan de asistir. Entonces, todo eso constituyen esas barreras. Entonces, hay que ir mirando de qué manera se trabajan todas esas barreras desde el enfoque de exclusión social, desde el concepto de exclusión social que se plantea en esta política, ¿no? Entonces, esas barreras pueden ser administrativas, económicas, normativas, geográficas, culturales, como ya lo hemos ido mencionando, ¿no? Entonces, finalmente, el otro último concepto que nosotros manejamos mucho que tiene que ver con la pobreza y con cómo esta situación en la que las personas experimentan una privación, ¿no es cierto?, simultánea de varias, varias, varias esferas, de varias dimensiones de su bienestar, ¿no?, que puede ser salud, educación, puede ser alimentación, ¿no?, y que le impiden a tener una vida digna, que le impiden a ejercer sus derechos como cualquier otra persona y obviamente van a repercutir en que puedan tener mejores, un mejor desarrollo, ¿no?, que tengan un desarrollo humano. Entonces, esto para nosotros es el centro, ¿no?, si ahora todavía se va midiendo en el Perú lo que es la pobreza monetaria y nos siguen midiendo con la pobreza monetaria y pobreza extrema, que tiene que ver con cuántos ingresos económicos tiene una familia por mes, más bien ahora estamos trabajando en lo que es el índice de multidimensionalidad de la pobreza, ¿no?, entonces, que es ya empezar a mirar no solamente el acceso a recursos, porque puede ser que una familia acceda, pero tenga otras deficiencias, ¿no?, entonces, o tenga, digamos, la canasta básica, ¿no?, pero no tenga, digamos, servicios. Entonces, la multidimensionalidad y lo que se está proponiendo ahora es precisamente estar enfocado en eso, en cuántos servicios recibe la persona para poder desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos, una parte más conceptual de lo que es pobreza, exclusión social, inclusión social, que van a ver ustedes en la política muy, este, repetido y que luego vamos a ver cómo se vincula todo esto con el desarrollo infantil temprano. Entonces, vamos a entrar, si no tienen ninguna pregunta, sigo viendo que... No, 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 a ver, creo que un micro abierto nomás, ya, este, entonces vamos a entrar al diagnóstico del problema. A ver, por favor, si nos puedes apagar el micro. Eso. Entonces, bueno, acá estábamos, estábamos hablando un poco de las barreras, ¿no? Y acá un poco se han determinado todas las barreras que existen a nivel de nuestro país para lo que corresponde, digamos, a este problema que es la pobreza, ¿no? ¿Se pudieron apagar el micro de Lisette? De repente, los colegas del... Hola, Lisette. A ver. Ya. Entonces, en cuanto a estas barreras, estaríamos viendo... Seguimos con pobemos. Ya. no, no. Pero, ¿cuándo tenés que... ¿cuándo tenés? ¿Cuándo tenés? No, 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 ya. Ya lo apagó, ahora sí. Gracias, Lisette. Entonces, estábamos hablando justamente del problema, cómo surge, digamos, el corazón de esta política, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que los problemas para esta política son la exclusión social y la pobreza de lo que ya hemos venido revisando, digamos, en concepto, podríamos decir que precisamente este problema tiene algunas causas, ¿no es cierto? Y estos son algunos factores que nos, que hemos, hemos ido revisando que tienen que ver con factores estructurales, factores contextuales y factores relacionados con la identidad que a su vez están, digamos, expresados en las barreras que tiene la población, por ejemplo, en el tema de identidad. Una persona que no tiene DNI, pues, es muy poco probable que pueda acceder a todos los programas y servicios del Estado, ¿no es cierto? Por ello, la importancia de que nuestros niños tengan DNI apenas, apenas nacen. El tema de la salud, por obvias razones, el tema de la educación, también por obvias razones, porque no hay, no genera oportunidades. El acceso a servicios que sean integrados, ¿no? Que no solamente tengamos y miremos solamente el diente derecho de la señora, sino, ¿qué más hay? ¿Qué más pasa? Puede haber violencia, puede haber otra cosa. Entonces, servicios integrados. El acceso a la vivienda adecuada y a la tierra, ¿no? Siempre vemos que los más pobres son los que menos tierra tienen, por ejemplo, ¿no? Conectividad vial, el que hago si yo produzco un montón de fruta, pero no puedo llevarla al mercado. Acceso al trabajo e inclusión financiera, ¿no? ¿Cómo hago para vender? ¿Cómo hago para incluirme en el mercado? Protección social, ¿qué pasa si hay un desastre como ahora estamos teniendo, ¿no? Los incendios o los huaicos que luego vienen con las lluvias y me quedo sin casa, ¿no? Entonces, la protección social y una vida libre de violencia y acceso a la justicia, ¿no? Que también es un problema bastante fuerte. Entonces, lo que genere, digamos, barreras a poder acceder a todos estos factores, pues, va a ser precisamente la expresión clarísima o clara de lo que es la exclusión en una persona, en un grupo poblacional, en una familia. Entonces, para nosotros, el centro, como les digo, de la política está precisamente en mirar estos dos problemas. La exclusión social entendida como qué barreras tienen las personas para poder tener un desarrollo pleno y la pobreza, que puede ser ya por factores más estructurales, ¿no es cierto?, que hemos mencionado. Entonces, ¿cómo hacemos? Y eso se lo ha planteado al país, ¿no es cierto?, ¿cómo hacemos para que este problema que es público, ¿no es cierto?, y que genera, digamos, pobreza a lo largo de la vida de las personas, pues, no afecte nuestro desarrollo como país, ¿no? Entonces, obviamente que esto también tiene un análisis de cuáles son los efectos, ¿no? La desigualdad, lo primero, ¿no? El limitado ejercicio de la ciudadanía y la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es lo que luchamos por, por ejemplo, en programas como Juntos por erradicar, ¿no? Entonces, este es, digamos, el concepto, ya la explicación de cuál es, hacia dónde va la política de inclusión social y allá vamos a empezar a mirar cómo se va alineando luego a lo que es desarrollo infantil temprano. Este es un poco los niveles de pobreza que ya les mencionaba. Nosotros, si bien es cierto, no estamos en rojo como otras regiones como Loreto, Huancabelica, Huayacucho, Puno, pero todavía nos mantenemos en rosa, ¿no? Y a pesar de que tenemos pobreza que está en el tercer grupo, entre 19 y 22%, pues, todavía somos una región con bastantes carencias, con población que tiene 4.4% de la población en situación de población extrema, ¿no? Entonces, también tenemos acá la información de las necesidades básicas y satisfechas que, como vemos, ha ido reduciendo, pero que precisamente ha ido variando por el tema de la pandemia del COVID y hemos tenido un alza, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los datos y también tenemos la información de qué grupo poblacional, digamos, tiene mayor afectación en cuanto a lo que es pobreza monetaria, ¿no? Obviamente, todavía los adolescentes que están en 15, 18 y 19 años, pues, vamos viendo que hay, digamos, bastantes diferencias marcadas, ¿no? entre población por grupos de edad, ¿no? La mayor entre 15 y 19 años, 35 y 39, que son los que están trabajando y así, ¿no es cierto? Y también hay una mirada de cómo la pobreza afecta en zona rural y en zona urbana. Si bien es cierto, la pobreza en zona urbana era, digamos, reducida en comparación de la zona rural, en los últimos años, pues, la pobreza urbana ha ido creciendo, ¿no? Entonces, este ministerio justamente va planteando y va mirando otras estrategias para atender ahora la pobreza urbana, porque ustedes conocerán que la población por migrar y por buscar mejores condiciones, pues, se ve afectada por este tema, ¿no? Entonces, aquí un resumen más detallado, ¿no? De cómo está la situación de exclusión social a nivel del país, esto según datos del 2022, cómo hay diferencias, por ejemplo, en cuanto a el acceso al internet, que es básico, todavía 40% de la población no tiene internet, la violencia y la seguridad, o sea, cuántas personas han sido víctimas de violencia, es bastante alto, la violencia contra la mujer, que a nivel de nuestra región es también bastante alta, el empleo, la previsión social, cuántas viviendas cuentan con energía, cuántas viviendas tienen, tienen, digamos, condiciones, cuántos niños están asistiendo a las escuelas, cuántas personas tienen problemas de salud, y cuántas todavía tienen hambre, o sea, estamos hablando de déficit calórico, entonces, aquí esto ya se va convirtiendo en lo que les mencionaba, que es el índice de medición de la pobreza multidimensional que estamos empezando a trabajar en el MIRIS y que tiene que ver cómo la población accede a servicios precisamente y a otros, a otras condiciones también, entonces, eso está allí para que lo puedan revisar. Estos son los enfoques transversales de la política, son 12, se ha tratado de incorporar todos los enfoques para poder atender precisamente con la mayor rigurosidad a la población en situación de vulnerabilidad, porque son grupos complejos, son grupos que justamente necesitan romper ese ciclo de la pobreza y que arrastran muchos de ellos durante toda su vida, ¿no? Hay adultos mayores que toda su vida han sido pobres, entonces, hay que enfocarnos en, digamos, en ellos con un enfoque gerontológico, hay que mirar los hogares, porque igual necesitamos información, un sistema de información por hogar para poder saber cómo se mueve y cuál es la dinámica de los miembros, igual el curso de vida, el ciclo de vida de las personas, el goce efectivo de los derechos de la persona mayor, igual con el tema de los adultos mayores, la gestión social de riesgo entra también como enfoque, el desarrollo humano, vamos a estar siempre mirando el desarrollo de capacidades de las personas, los derechos humanos, tenemos normas más grandes, el ciclo de vida, el enfoque territorial, el enfoque de género, el intercultural y la perspectiva de discapacidad, ¿no? Estos enfoques van a estar plasmados en los lineamientos y en los servicios que nosotros planteamos en esta política, ¿no? Entonces, ahora sí, ya construida por completo, esta es la política de inclusión social, ¿no? Teniendo como corazón, como les mencionaba, lo que es responder a estos dos problemas, que es la exclusión social y la pobreza, venciendo estas barreras, entendiendo y tratando de revertir estos factores que tienen que ver con la exclusión social y evitando obviamente estos efectos, ¿no? O limitándolos a lo mínimo. Entonces, ahí tenemos los enfoques que ya les he mencionado y pues la meta de esta política es reducir la pobreza monetaria al 15% al año 2030. Esta política está alineada, ¿no? no solamente con las políticas nacionales, fíjense con todos los ministerios que se alinean, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio del, con el MinSA, con el Ministerio de Economía, con el de Educación, de Agricultura, del Ambiente, con la PCM, con el Ministerio de Transportes, con el Minedu, ¿no? con otra política y así por el estilo con el Ministerio del Ambiente, también con otra. Bueno, acá principalmente ¿con qué políticas está alineada esta política, ¿no? Con la de Igualdad de Género, obviamente, con el Plan Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes, con el de Discapacidad, con el de Adultos Mayores, con el Plan, la Política Multisectorial de Salud, la de Competitividad, la de Juventud, la Política Nacional Agraria, ¿no? La del Ambiente y así tenemos varias políticas con las cuales está, digamos, vinculada la política de Inclusión Social, ¿no? También con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, con estos dos ejes, ¿no? Con el potencial, con que las personas alcancen su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación y con el desarrollo sostenible. Pero además con un marco más grande que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ustedes saben que es ya de nivel global, ¿no? Entonces, ha cambiado la política, sí, del 2013 al 2022, ¿no? El 2013, como les mencionaba, estaba basada principalmente en la población rural y ahora está mirando lo que es población rural y urbana, el enfoque de pobreza también ha cambiado, ya no es monetaria, sino ahora es monetaria y mira la multidimensionalidad, ¿no? Los principios orientadores, ¿no? Este, básicamente, al principio solamente estaba centrado en el enfoque del hogar, desde la perspectiva del ciclo de vida de las personas, la gestión por resultados y el enfoque territorial, ¿no? Y tenía tres dimensiones transversales que eran interculturalidad, discapacidad y equidad de género. Pero ahora tenemos más enfoques, como les he mencionado, ya empezamos a mirar el tema de gestión de riesgos, ¿no? De interculturalidad con más detalle, de ciudadanía, ¿no? De adulto mayor y entre otros, ¿no? Sus objetivos estratégicos también han cambiado, antes teníamos cinco que terminaban con el tema de adulto mayor y el primero era nutrición infantil, y luego estaba desarrollo infantil temprano, desarrollo de la adolescencia, inclusión económica y adulto mayor. Y ahora tenemos mejorar el desarrollo infantil temprano, empezar a mirar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, en lo que se refiere a su desarrollo físico, cognitivo y socioemocional, incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos, mejorar la calidad de vida de adultos mayores y acá incluimos el tema de condiciones del entorno. Esto es lo diferente en la nueva política que, sin embargo, ha reducido sus productos y servicios, ¿no? La política siempre va a aterrizar y luego lo van a ver cuando veamos el tema de desarrollo infantil temprano en qué productos y servicios aterriza, ¿no? La política actualmente tiene 81 servicios y antes tenía 96, ¿no? Estos son los objetivos prioritarios, ¿no? Que ya les he mencionado, están estos cinco que están de acuerdo al ciclo de vida, ¿no? Desde la gestación y hasta los cinco años, el mejorar el desarrollo infantil temprano, en los niños de seis hasta los 17, mejorar su desarrollo físico, cognitivo y socioemocional, en jóvenes de 18 hasta 59 años, incrementar sus capacidades para la inclusión económica, en adultos mayores, mejorar su calidad de vida y este que es transversal que tiene que ver con mejorar las condiciones del entorno de la población, ¿no? Entonces, en resumen, esta política tiene 16 indicadores de objetivos prioritarios, 19 alineamientos, 81 servicios, 97 indicadores de servicios. Entonces, como se darán cuenta, es bastante grande, pero no lo hacemos solo. Entonces, como les mencionaba, esta política tiene, por ejemplo, el PEPORDIT, que vamos a hablar de eso mañana, que es un programa presupuestal orientado a resultados que cruza, digamos, varios de los servicios, de los 81 servicios que están en la política y, además de ello, se articula con 14 ministerios, con la presidencia del Consejo de Ministros, con RENIEC, con DEVIDA y con los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, es una política que sí va avanzando, pero teniendo, digamos, una partecita de la política en cada una de las responsabilidades de los demás ministerios. Entonces, hasta allí, bueno, estas son un poco las líneas estratégicas de la gestión, un poco lo que nos mencionaba al inicio la compañera, nosotros trabajamos tres ejes temáticos, el primero tiene que ver con el fortalecimiento de los programas sociales y nosotros tenemos siete programas sociales por ciclos de vida, tenemos a CUNAMAS, tenemos a Juntos que ven la primera infancia, tenemos a Cali Warma que ustedes saben que da el tema de alimentación escolar, tenemos a FONCODES que ve el tema de inclusión económica, a PENSIÓN 65 que ya ve al adulto mayor, al programa PAÍS con los TAMBOS que brinda acceso a las poblaciones a servicios en zonas bastante lejanas y al programa Nacional CONTIGO que cruza, o sea, atiende a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores que tengan una discapacidad severa con una pensión, ¿no? Entonces, esos son nuestros siete programas sociales, además trabajamos el tema de atención alimentaria y desarrollo productivo, tenemos programas de complementación alimentaria que se desarrollan con los municipios, el PCA, y ahora nos encargamos también del vaso de leche, ¿no? Y en pandemia, como ustedes han visto, hemos trabajado también con los comedores populares y las ollas comunes, ¿no? que han surgido por la pandemia, entonces, ese es un segundo eje temático, y el tercero son los mecanismos de articulación. Nosotros hemos trabajado mucho en la conformación y el seguimiento de las instancias de articulación local en el marco del desarrollo infantil temprano, pero ahora estamos mirando que ampliar este espacio local con los gobiernos locales para poder mirar toda la política, ¿no? Como ustedes han visto, son varios objetivos, ya no es solamente el DIN que ahora nos reúne, pero sí a nosotros nos interesa mirar otros temas más, ¿no es cierto?, como son adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, ¿no? Además de ello, el MIRIS tiene un sistema de información y gestión de la evidencia, que es su segundo eje transversal, que es bastante interesante, que espero que podamos mirar y que está aquí. Si es que nos alcanza tiempo, luego podemos revisarlo, pero estas son un poco las estrategias como, digamos, ya vamos bajando la política, ¿no es cierto? La primera es la Estrategia de Gestión Territorial Primero de la Infancia, más conocida como la EGTPI, que lo que busca es la articulación intersectorial e intergubernamental, y de eso vamos a hablar enseguida, les voy a detallar un poquito más, pero está basada principalmente en el acceso al paquete integrado de servicios para la primera infancia, ¿no? También vamos a hablar más tarde de mecanismos de incentivos, ¿no? Más tarde va a estar con ustedes Hilda Robles y les va a hablar del FED, del Fondo de Estímulo al Desempeño, qué es esto y cómo se trabaja con los sectores, ¿no? Tenemos también el sello municipal, seguro muchos de ustedes habrán escuchado del sello regional, pero nosotros hemos comenzado con este sello municipal que es un concurso de todas las municipalidades en estos temas que son prioritarios de la política, ¿no? Y también lo que estamos impulsando ahora son las agendas sociales territoriales, ¿no? Entonces, aquí está el sistema de información social que nosotros manejamos, ustedes pueden obtener reportes distritales, provinciales y regionales a través de Redinforma, mi región y mi distrito, ¿no? Que jala información y data del INEI, de la RENIEC, del MINSA, del MINEDU, de todas las entidades que procesan información y las encuentran actualizadas aquí, y también tenemos otros repositorios que nos permiten tener evidencias, evaluaciones, ¿no? El mapa de carencias y el Sistema Nacional de Focalización de Hogares que también es parte del ministerio, ¿no? Que es el CISFO que lo que hace es categorizar a las personas en pobres y pobres extremos, ¿no? Entonces, a ver si luego nos da tiempito vamos a mirar los sistemas. Estos son los indicadores de la política que tienen de los que están vinculados con los cinco objetivos prioritarios, ¿no? Entonces, acá ya vamos entrando a lo que es el desarrollo infantil temprano, ¿no? Como ustedes han visto, el objetivo prioritario uno, que es mejorar el desarrollo infantil temprano, tiene estos tres indicadores para nosotros, ¿no? El porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer, que en 2021 estaba en 6.70 y al 2030 se espera reducir a 5.40. El porcentaje de niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia, que en 2021 estaba en 38.8 y en 2030 se quiere bajar a 32.30, ¿no? Igual ahora estas tasas todavía en nuestra región están altas, ¿no? Todavía tenemos casi al 50% de niños con anemia, entonces fíjense cómo la política tiene que ir aterrizando por cada ámbito territorial, ¿no? Y luego está el porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica, que tendríamos que bajar de 11.50, que estaba en el 2021, a 5.50 al 2030. Acá el responsable de estos objetivos es el Ministerio de Salud, como se darán cuenta, nosotros desarrollamos todas las intervenciones para apoyar al MINSA a poder cumplir estos objetivos, ¿no? No es nuestra tarea, es tarea de prestación del MINSA, seguramente muchos de ustedes, muchos trabajan en este ministerio y nosotros, pero como verán, lo tenemos enmarcado en la política de inclusión social. Y otro objetivo que tiene que ver y que vamos a ver luego en detalle es precisamente este del objetivo 5, que tiene que ver con las condiciones del entorno de la población, porque precisamente el tema del porcentaje de hogares con paquete integrado de servicios incluye todo el tema del acceso al agua, ¿no? Entonces, para nosotros es primordial trabajar el tema con las ATM, con las HASS, ¿no? Trabajamos con SUNAS, todo este tema, para incrementar el acceso de hogares al paquete integrado de servicios que tiene que ver con agua, luz, agua, electricidad e internet, ¿no es cierto? y que, bueno, esta es la meta que está a cargo del MIMIS, ¿no es cierto? Entonces, esto, este está vinculado también con el tema de desarrollo antitemprano, porque como sabemos, pues, el entorno tiene que ver también con el tema de la desnutrición, el consumo de agua que no se asegura principalmente, ¿no? hasta ahí, ¿alguna pregunta para entrar ya al detalle del objetivo, de cada uno de los objetivos? Comentarios, quejas, murmuraciones, aparte de las, de la compañera que no apagaba el micro, ¿alguien, alguna pregunta, algún comentario, por favor, algo que no haya quedado claro? Sí, un comentario, vuelvo a participar, soy Maridel, ¿puedo intervenir? Hola, Maridel, sí, claro que sí. Ya, con respecto a lo que ustedes están mencionando y en realidad, felicitar al colegio que está haciendo esta, estas reuniones, estas capacitaciones que nos sirven como asistencia técnica y de repente para todos los que se están sumando, es muy importante porque a veces nosotros, desde el punto de vista de enfermería, vemos al CRED como solamente ese consultorio, donde vamos a evaluar su desarrollo biológico, psicológico y social y como que vamos dejando de lado lo demás que nos apoya y nos permite desarrollar y velar por ese desarrollo del niño. En total, mucha gente nos escucha hablar del CRED bajo el enfoque del DIT y nos preguntan ¿y qué es el DIT? ¿y qué es el DIT? En realidad, no es muy nuevo, ya se ha venido tocando, hemos visto experiencias de región que lo hacen muy bien y es oportuno que dentro del curso que nos están dando de capacitación, que no se toque solamente el enfoque de CRED bajo la perspectiva de enfermería, sino cómo es que nosotros al asumir el consultorio de CRED también tenemos que ver las relaciones que hay con las otras instituciones. por ejemplo, usted nos está hablando muy bien de lo que es del MIDIS y es muy importante porque a veces no todas las madres acuden al establecimiento conscientes de que el control de crecimiento y desarrollo les va a permitir detectar de manera precoz, ¿no? Lo que todos nosotros sabemos, sino que muchas veces ellos van por ese bono, ¿no? Por esa ayuda que se le da a esa población en riesgo. Y también este oportuno que usted nos hablaba acerca del premio del sello municipal, donde ya también intervienen los municipios o los agentes comunitarios que muchas veces llegan a esos lugares donde están nuestros niños en la cual nosotros no llegamos porque de repente tenemos este escaso recurso humano que solamente atendemos en el establecimiento, pero ellos nos acercan porque como viven en esa jurisdicción encuentran a esa gestante que no ha acudido a sus controles, encuentran a esos niños que no han asistido a sus controles, que les falta vacuna y los llevan para nosotros poder atender. Y también me parece el día de mañana ustedes van a hablar del tema del presupuesto, importante que toda enfermera sepa, no solamente la enfermera que esté en direzas, que esté en diris para ver el tema de la gestión, sino también las que estamos en establecimiento. Y más aún, recomendaría también que nos toquen el tema de padrón nominal. Todas las que trabajamos con CRED debemos de conocer porque muchas veces decimos esas metas son muy grandes, esas metas son infladas, voy a hacer mi encuesta para poder ver que no son esa cantidad de niños. Y sabemos que el padrón nominal es determinante en el tema de nuestros indicadores, ¿no? Sí, yo quería participar. Gracias. Muy bien, muy claro, efectivamente, de esto vamos a hablar un poco más en la EGTPI en la siguiente sesión, pero quería que ustedes puedan tener claridad, digamos, de dónde parte todo esto, ¿no? Nosotros como ministerio enfocamos nuestros esfuerzos en mejorar el desarrollo infantil temprano, aunque nosotros no tengamos, digamos, una responsabilidad directa respecto a lo que es las prestaciones para el logro del desarrollo infantil temprano. Si bien es cierto, todos nuestros programas que son Juntos y CUNAMAS, principalmente CUNAMAS, tiene un servicio de atención a los niños, ¿no es cierto? Ustedes conocen las CUNITAS o el servicio de acompañamiento a familias, que como lo ha mencionado la colega, también hace visitas domiciliarias enseñando a las familias cómo cuidar a los niños, cómo reconocer signos de alarma, cómo, digamos, entender todo el proceso del desarrollo infantil temprano. Muchas más prestaciones corresponden al Ministerio de Salud en lo que es el desarrollo infantil temprano. Entonces, este concepto, en la línea de tiempo, podemos ver cómo ha ido, digamos, cambiando y mejorando a nivel del Estado. Nosotros, desde inicios del 2008, solamente, bueno, empezó con la creación de los programas presupuestales. Ustedes se acuerdan del PAN, que era el 1001, el programa articulado nutricional, y que ya planteaba las evidencias como base, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues, es que se ha empezado a trabajar todo lo que corresponde a los lineamientos del desarrollo infantil temprano. El FED se ha creado también bajo esta lógica en 2014. El sello municipal también, como lo ha mencionado la colega, tiene componentes en los que se exige a la municipalidad que se involucre en este tema, porque no es solamente trabajo del VIXA o del sector salud, ¿no? Entonces, es tarea de todos. Ahí se aprueban los lineamientos primero en la infancia que determina cuáles son los roles de cada quien, porque también la familia tiene la responsabilidad, también el sector de educación con sus servicios educativos. Todos, la RENIEC y demás tenemos, ¿no? En el 2016 se aprueba estos primeros lineamientos. El 2019 en la ley del presupuesto ya se dan las prioridades para lo que es el PEPORDIT, del que vamos a hablar más tarde, y el PEPOR contra la violencia, que también es otro programa orientado a resultados. El 2019 se aprueba la Estrategia de Gestión Territorial, el GTPI, de la que vamos a hablar más tarde o dentro de poco, y acá, el 2020, surge el primer módulo de evaluación de lo que es el desarrollo infantil temprano, y que es el que ahora nos tiene de jarkiri cada año en marzo, Esperamos todos en la ENDES para saber cuánto hemos bajado, subido nuestra anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ya el país es uno de los pocos países que tienen este módulo de ENDES, que mide año a año cómo está el desarrollo infantil temprano de sus niños en el país, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, eso es del 2020, y hasta el momento, cada año hemos tenido resultados de estos módulos con el INEI. el Decreto Supremo del 2021 de Articulación y Actuación Conjunta, que también sale con otros sectores en el 2021, en el 2022 se vuelve a aprobar la política de inclusión social, perdón, y en el 2023 pues ya se empieza a mirar la política en función a indicadores emblemáticos, ¿no? Y bueno, en el caso del GIT, como han visto, hay tres indicadores que sí o sí tenemos que ir galando, ¿no? Anemia, DSI y recién nacidos con bajo peso al nacer. Si superamos eso, ya, como que vamos mejorando todo nuestro futuro como país, ¿no? Entonces, este objetivo número uno de la política dice que es el proceso que abarca desde los primeros años de vida, ¿no? 0 a 5 años y tiene relevancia para el desarrollo general de las personas porque es la capacidad de una persona para desarrollarse y consolidarse como ciudadano ciudadano saludable, responsable y productivo, ¿no? Entonces, es invertir en algo que va a generar luego frutos, ¿no? Entonces, los resultados que se esperan es que las niñas y niños desde la gestación y hasta los 5 años alcancen capacidades y tengan acceso a oportunidades que permitan su desarrollo físico, cognitivo y socioemocional. Así está planteado el objetivo son sus lineamientos, ¿no? Entonces, para lograr, digamos, estos tres indicadores que tenían que ver con el bajo peso al nacer, con la anemia y con la desi, que además tiene su línea de base y su resultado esperado, se plantea trabajar en mejorar las condiciones para el nacimiento saludable y se fue su audio. Perdón, es que no sirve de armar todos los meses que yo había salido de ahí. Disculpe. Entonces, les estaba diciendo, espero que desde aquí, este, de los lineamientos, pues tenemos estos lineamientos que tienen que ver con condiciones para el nacimiento saludable, fortalecer el vínculo afectivo que tiene que ver con el apego seguro, mejorar el estado nutricional de los niños y niñas y ahí entra nuestra anemia que es nuestro dolor de cabeza, mejorar el desarrollo de la comunicación verbal efectiva en niños y niñas de 9 a 36 meses que está ligado a lo que es el apego, como ustedes saben, mejorar la regulación de emociones y comportamientos de las niñas y niños de 24 a 71 meses, ¿no?, que tiene que ver también con el apego y mejorar el desarrollo de la función simbólica de niñas y niños de 55 a 71 meses. Entonces, aquí están los lineamientos que tienen que ver con estos además resultados del desarrollo infantil temprano, ¿no? Entonces, eso y acá ya en mayor detalle, digamos, en el marco de la cadena funcional, ¿no?, los servicios, ¿no? Para, digamos, el nacimiento saludable, ¿de qué estamos hablando? De atención prenatal reenfocada para gestantes, oportuna para gestantes en el primer trimestre de embarazo, ¿no? Adaptación desde el primer trimestre de embarazo, proveedor del servicio, Minsa y del gobierno regional. Atención médica accesible para las gestantes con complicaciones, ¿no? Evitar complicaciones en gestantes. Atención oportuna del parto normal de la gestante, ¿no? La persona que recibe es la gestante en trabajo de parto y por periodo inmediato. Atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales brindadas oportunamente a adolescentes. Acá entramos ya a la parte preventiva y cómo tenemos que ir mirando a las adolescentes también para que puedan precisamente llegar a un embarazo adecuado y a un producto saludable. Y la provisión de métodos de planificación familiar accesible a mujeres y hombres en edad pértil, ¿no? Entonces, todos estos, como verán, el proveedor de servicios es el Ministerio de Salud. Nosotros lo que hacemos como MIS es, bueno, establecer las alianzas pero también saber... Perdón, se ha ido, ¿no? Apreté algo que no debía, disculpe. Ya, ahí está. El segundo alineamiento que tiene que ver con el vínculo afectivo entre niños y niños que es el apego seguro, ¿no? Que se logra hasta los 12 meses, tiene que ver con el tema de atención oportuna del recién nacido normal, ¿no? O sea, este tema de acercamiento del niño. el tercer alineamiento de mejora del estado nutricional tiene estos cuatro servicios que tienen que ver con el control de CRED que mencionaba la colega, ¿no? De niños menores de 36 meses, la vacunación completa en menores de 15 meses de acuerdo al esquema vigente, la atención por deficiencia de hierro, la suplementación y el tamizaje y la entrega de incentivos monetarios condicionados a que entran juntos, ¿no? Con lo que mencionaba precisamente la colega que tiene que ver con el tema de que los niños vayan a recibir sus prestaciones por recibir, digamos, este recurso del programa, ¿no? Que son hogares en pobreza, en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, esto lo hace el MIDIS y todo lo demás lo hace el MINSA, ¿no? En el tema de mejorar el desarrollo de comunicación verbal efectiva en niños y niñas de 9 a 36 meses, tenemos estos tres servicios que tienen que ver con el cuidado y atención integral para niñas y niños de 6 a 36 meses que requieren de cuidado extra familiar por ausencia de un adulto competente para su atención en el hogar y aquí está nuestro cuna más, ¿no? Es nuestras cunas que reciben a los niños y cuidan a los niños durante todo el día para que la mamá pueda ir a trabajar y está luego el acompañamiento familiar oportuno que también está focalizado en aquellas zonas donde no pueden estar los niños en una cunita porque ustedes saben que las mamás más están en la chacra, es diferente que la zona urbana, las cunitas están más en zona urbana, el acompañamiento familiar, el servicio de acompañamiento familiar está más en zonas dispersas, ¿no? También con el programa CUNAMAS, ¿no? Y también hay los servicios educativos escolarizados y no escolarizados accesibles para niños y niñas de cero a dos años que promueven el desarrollo de sus competencias en el marco del currículo nacional. Ahora Minedu está implementando lo que son las educunas. Todavía con pilotos, acá en Cusco tenemos nueve educunas, nosotros estamos atendiendo con Caliwarma estas nueve educunas, pero es trabajo, digamos, es responsabilidad del Minedu, ¿no? Luego en mejorar la regulación de emociones y comportamientos, tenemos estos cuatro servicios que tienen que ver ya con la protección de los niños, ¿no? Y ahí está más entrando el MIM, con servicios de protección integral para niños en riesgo de desprotección familiar, ya entra la UPE, la Unidad de Protección Especial de Niños, aquellos niños que por ciertas condiciones o situaciones no puedan estar en la familia y tengan que pasar a centros especializados o a familias de acogimiento, como ahora lo dice la norma, ¿no? Servicios de protección para niños y niñas en desprotección familiar que se encuentran en familia acogedora, específicamente, lo que les mencionaba, servicios de protección en centros de acogida residencial para niños y niñas en desprotección familiar. Entonces, fíjense que estos tres tienen que ver, inclusive el último, servicios de protección integral para niños y niñas y sus madres o gestantes privadas de libertad, para que ellas, ustedes saben que en los penales también hay niños donde hay mujeres, ¿no? Entonces, que están privadas de la libertad. Entonces, esto ya enfoca, digamos, o prioriza todo lo que tiene que ver con la protección de los niños frente a violencia, abandono, situaciones más, digamos, en contra del cuidado integral del niño, pero que tiene que ver con, más que todo, con desprotección, ¿no? En el caso de la función simbólica, que es el último alineamiento, está el servicio de aprendizaje de cuidado infantil idóneo para niños de treinta y seis a setenta y un meses. O sea, acá ya los niños con el BINEDU ya entran al ciclo dos de educación, que son las cunas, los jardines, principalmente, que ustedes saben que están dentro del marco de la formación de la EBR, ¿no? Y, bueno, acá para hablar un poco del tema del entorno, recuerden que había dos objetivos, el objetivo uno, que era desarrollo infantil temprano, y el objetivo cinco, que era mejorar las condiciones del entorno, ¿no? Todos aquellos elementos que son transversales a todas las etapas del ciclo de vida y que están vinculados al entorno inmediato de las personas, ¿no? Entonces, acá en entornos se ve un conjunto de cosas, pero en lo que respecta a lo que se liga, digamos, qué condiciones del entorno se liga al desarrollo infantil temprano, es el tema que les mencionaba de este porcentaje de hogares con paquete integrado de servicios que tiene que ver con el acceso a servicios de agua potable y disposición sanitaria discretas de calidad a hogares rurales concentrados, ¿no? Entonces, ahí está el Ministerio de Vivienda y Construcción Social, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay otros servicios también, pero el que queremos ligar al tema de desarrollo infantil temprano, el que tenemos que saber que está en esta política es el de agua segura o agua potable en este caso, ¿no? Hasta ahí. Eso sería esta primera parte que creo que me he pasado dos minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna, alguna, algún comentario.